Es uno de los estampados más coloridos, frescos y vibrantes, el cual hará de tu verano algo alegre y divertido. ¿Quieres saber de cuál se trata? Entonces acompáñame en este nuevo video de este Fashion Vlog. ¡Gracias por ver el video! El estampado floral es una de las tendencias que siguen todas las marcas prestigiadas para lucir sus colecciones durante todo el verano. Para complementar tu look veraniego y darle un toque de sensualidad y elegancia, no olvides colocarles unos finos accesorios y sobre todo muy coquetos. De esta forma, para darle color, alegría y sobre todo un estilo fresco a tu look durante esta temporada de verano, el estampado floral es sin duda tu mejor opción. Y recuerda, ponerte de la moda lo que te acomoda. Nos vemos en la próxima.